Un sueño Que va, ya quisiéramos, roncas un montón Pobre Kiri Ay no, menos mal Ha resucitado Eh, ¿quién me ha tapado? Eh, yo Parecía que tenía el frío ¿Qué estáis viendo? Estamos viendo el primer capítulo de nuestro anime Eh, no Eh, mejor lo quitamos, ¿vale chicos? ¿Pero qué haces? Que estaba saliendo yo Ya Bakugo, es que Izuku es el protagonista Y salen cosas que... ¿Entiendes? ¿Que yo no soy el protagonista? ¿Quieres decir que se ve? Vale, eh Voy a abrir la puerta No dones Todos quietos No toquéis el mando Para iros a ver qué pasa No, no, mi neta, dame eso Qué pelo del mind Ni qué superpoder, ¿no? Oye, dámelo Estáis todo el día con los secretitos, ¿eh? Bueno, luego buscaremos culpables Y hablaremos extensamente de lo que se puede Y no se puede subir internet en nuestro mundo, ¿vale? Mientras me voy a ausentar Diez minutillos para intentar explicarle al vecino Matías Que este vídeo suyo Bailando el bicho blanco que he colgado en YouTube No tiene nada que ver con el hecho de que aquí vivo No del estente con el pelo morado Ojeras y el superpoder de lavarle el cerebro a la gente, ¿vale? Así que Ahora vengo Por favor, cuídate la casa No la liéis mucho Y, ah, por favor Dadle de comer a Todoroki Cuidadlo, ¿vale? Ahora vengo Vale, Petro, sin problema ¿Por qué me tenéis que dar de comer a mí? No, se refiere a su gato Que también se llama Todoroki ¿Tiene algo que ver con Endeavor? ¿Ese gato es familia mía? ¿Los gatos pueden usar dones? ¿Entonces tiene el hielo y el fuego? ¿O solo el fuego? ¿O solo el hielo? ¿Es mi hermano? ¿Estás viendo, Todoroki Kun? Podemos decir que es eso O Que se parece a ti Y le ha puesto tu nombre No sé Me sigue pareciendo sospechoso Que se llame como yo Estando yo aquí Ya, bueno Creo que ella tampoco sabía que ibas a venir Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué come? No os preocupéis Enseguida me pongo a buscar información Seguro que María Josefa 64 Tiene una respuesta Venga, hombre No puede ser tan difícil cuidar de un gato, ¿no? La cuida, Bakugo Si se ve que el gato no le tiene miedo a la muerte Sí, hombre A mí dejadme en paz ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis cuidar de un puto gato? ¿Qué? ¿Inútiles? ¿Qué hacéis? Fomen pienso Pero que en la naturaleza Suelen cazar animales pequeños Como pájaros, ratones Se va a comer a Tokoyami ¡Tokoyami! ¡Corre! ¡Súbete encima de la mesa! ¡No, no! ¡Pero, Tocoyami! Eh Miau ¿Qué se le dice a los gatos, tronco? ¡Nya! ¡Ichi ni sa nya! ¡Arigato! ¡Ay, mira! Funciona, se va ¿Qué le hacéis al pobre gato? ¡Hola, Shinso! Gracias por salvarnos del gato Ven ¡Estáis estresando al gato! ¡Y eso es muy malo para ellos! Los gatos solamente necesitan que les dejéis en paz Y hacer lo que quieren ellos No lo que queréis vosotros Claro, como si venga, venga, dámelo Mirita, creo que deberías soltarlo ¡Aaaaaaah! Ya estoy Los bigotes de los gatos se llaman vibrisas ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Tu gato! Es el demonio ¿Y dónde está el gato? Todo era aquí Ya veo que no solo Izuku esto, debilidades ¿Quién ha dicho eso? ¡Yo soy Kaminari!